Regresa Quien Teve en la nueva temporada y el primo y el chacarón siempre metiéndose en lío, ve, no sirve empaná ¡Wow! ¡Lija! Tómese una pastillita pa' bajarse la hinchazón de las nalga, oiga ¡Wow! ¡Mire, mire! También regresan los pájaros favoritos de todo mundo en las Nautilocas Y una historia llena de amor, pasión, maldad y fascinante La telenovela La Pasiva Este sábado a las nueve y media por Quien Teve